Bienvenidos todos a la semana 5 de la Pity White Flag Sub-23 y bueno, donde ya ahora sí se empieza a poner todo candela, se empiezan a definir esas posiciones en la tabla y vamos a ver un poquito de lo que aconteció esta semana en estos juegos y el primer juego es los Body Burgers contra los Ducks Así es, un marcador de 47 por 0 y aquí vemos a los Ducks en controles Y dominaron totalmente todo el partido, 47 a 0 los Body Burgers, un gran equipo sabemos que cuentan con un gran, gran, gran elenco Sí, han estado, han venido jugando muy muy bien, mejorando, superando y vemos que en esta ocasión dejan a los Ducks en 0 ¿Ducks? Han sido campeonas de este... Sí, campeonas Sí, campeonas y ahora no les fue tan bien Bueno, aquí vemos a Rooks en los controles, cómo distribuye la bola de una manera increíble Quiero decirte que al principio no veía a Álvaro tan cómodo como lo veo ahora, ya agarró su ritmo Claro Ya agarrado todo, o sea, ya está en sintonía con su equipo y está dejando mucho de qué hablar Así es, y bueno, aquí vemos la ofensiva de Ducks En esta ocasión, Álvaro Rooks va a tratar de conectar una bomba Vamos a ver aquí, vemos que la línea defensiva de Ducks en realidad no pudo presionar tanto a Álvaro, estaba muy cómodo dentro del pocket Pick por parte del jugador número 17, García, José García Sí, García de los Ducks, pero bueno, no valió Esto bórrenlo porque adivine, habían penalti Sí, vimos una línea defensiva de los Ducks, un poquito como que no estaba presionando lo suficiente para que Álvaro tirara más Pero no quiero desmeditar el trabajo de la línea ofensiva de Porty Burgers que se ha visto muy bien esta temporada Al principio igual que Álvaro, quizás él no encontraba esa confianza porque la línea no le daba tanto tiempo Pero en este partido hizo y deshizo, tuvo el tiempo para hacer lo que quiso Y aquí vemos la importancia de una buena línea defensiva y vemos este rollout y touchdown Qué buen touchdown, qué buen patrón El número 47 de los Porty Burgers Aquí bueno, para el punto extra de este TD Y esto vimos más, claro, vimos muchos TD, muchos puntos extra en el partido Aquí muy buena de nuevo protección de la línea Ahí, la verdad es que yo creo que esta jugada fue letal Álvaro conoce a sus receptores y le tiró esa bola ahí arriba donde solamente él la podía cansar Y quiero que sepas que el que lo estaba cubriendo es un jugador Edgar de los Ducks que ha jugado sumamente alto también Pero el otro era como más alto y se lo ganó en altura Y el pase fue espectacular Bueno, vimos unos Ducks un poco frustrados, que no le salían los pases, que no podían mover la bola como hubieran querido y que no logran poner un punto en el marcador Bueno, lastimosamente, no fue el mejor partido para los Ducks Esperemos que puedan mejorar y se puedan meter en sus pilios porque son bicampeones Definitivamente Álvaro, claro, quiero que sepas que terminó este partido con 6 touchdowns, 6 pases para touchdowns Un gran, gran trabajo por su parte y no desmeritará toda la ofensiva que lo hizo sumamente bien Y bueno, ahí tenemos una noticia de que Álvaro está a punto de romper un récord Vamos a ver si en la próxima semana rompe el récord para contarles un poco sobre Yo digo que sí, ¿tú qué dices? Sí, claro que sí Yo digo que lo rompe Sí, como están jugando, como están jugando los Body Burgers, de seguro va a romper el récord Acabo de ver una clase de jugada, la durmió con una mano, la apañó con dos manos, fue una jugadaza Y no se salió del campo Y no se salió del campo Tú sabes lo que requiere, la concentración que requiere hacer eso Solo una persona que es un receiver sabe lo que esto cuesta La verdad que bueno, aquí vemos una pequeña jugada defensiva que puedo verte, mirá que hay en ti Pero bueno, se salvaron los dos Se salvaron, se salvaron y se salvaron a muchas, no solo esta Bueno, pero imagínate que más se sugera salvado Así mismo, pero muy titubiantes, ya los Docs muy dudosos, no los vi cómodos Un equipo de Docs que tiene mucha trayectoria en esta liga Y con coaches que conocen muy bien del deporte, que conocen muy bien la liga Y esta categoría en específico, pero bueno, no les bastó para sacar la victoria Aparte no vimos mucho tampoco de su running game, su típico running game de los Docs Y no pudieron basarse con la victoria Siguiente partido, Gisela Partidazo, tan del este partido Tuvimos a los Aries contra los Alligators Así es Bueno y este marcador que terminó 20 por 18 a favor de los Alligators ¿Qué partido tan cardíaco? Y aquí lo vemos para que lo disfruten Aquí tú ves lo importante que son los puntos extra, Karol Los puntos extra te pueden hacer ganar o perder un partido Bueno, pero no me lo digas a mí, si tú y yo lo sabemos Pero es que quiero que la gente entienda la importancia de lo que son los puntos extra Trabajen en las contra de esas, son muy importantes, para ganar el juego y sobre todo a finales Aquí vemos a la ofensiva de los Alligators, una gran ofensiva, o sea tiene un elenco de receivers envidiable Un QB super bueno también Super móvil, que le va muy bien por aire, por tierra y es muy versátil Aquí corriendo tiraron una bandera, creo que fue un mal bloqueo Muy leal por parte de Félix Olivares, el mejor conocido como Lobo Así es señores, un holding Porque estos penaltis me molestan, claro, ¿sabes? Porque o sea, si no puedes bloquear apropiadamente no bloquees Pero Gisela, yo aquí noto algo raro No es yo fui el rollo de Tycho Olivares Vemos en controles a nada más y nada menos que Josu Paz Que también es muy buen coreback Josu Paz de la cantera de Cyclones, en ocasión lo vimos con el uniforme de los Alligators Muchos fichajes hizo Alligators, muchos fichajes importantes hizo Alligators esta temporada De verdad que están muy enfocados en llegar a esta final Yo siento que ellos van a ser uno de los grandes contendientes a llegar, definitivamente Si se mantienen unidos, si hacen bien su trabajo y tienen una línea defensiva envidiable con Javier Pineda El MVP Defensivo de la Liga Mayor y están trabajando muy bien en conjunto como equipo con un gran coaching staff Y los veo llegar muy lejos en esta edición de la C23 Bueno, aquí lo demás, suena roja Vamos a ver con qué nos sorprenden los Alligators Aquí formaron un trips izquierda, la línea de ahí presionando fuertemente Josu un QB super movible pero no pudo hacer más Número 57 Número 57 Número 57 car 12 La verdad que fue muy bien defendido este pase Definitivamente Y aquí era, iban a hacerle el TD, iban a hacerle el daño aquí Le vimos ahora a nuestro amigo Luis Camota Aquí conectando con sus receivers el número 84 Banderas por doquier Banderas y más banderas Banderas por doquier Aquí, mis respetos al trabajo de la línea ofensiva de Aggies Y pudieron parar a la gran línea defensiva de los Alligators Que siempre es muy, muy, muy buena Aquí vemos a nuestro amigo Mexil Y no, y compitiendo como uno de los grandes también Así mismo Con Ávila Guau Que vino a jugar Este equipo de Aggies también está, tiene sus moneditas Bueno, la verdad es que ahí en esa trinchera de línea ofensiva y línea ofensiva Se estaban dando Yo no hubiese querido estar ahí, jamás He hecho mis papeles de línea defensiva pero yo no hubiese querido estar ahí Mira como se tiraban, se aventaban por esos flags, se aventaban por esos bloqueos La verdad que este partido estuvo muy, muy interesante Y aquí que Aggies siquiera pudiera anotar 18 puntos con la gran defensiva con la que cuentan los Alligators En verdad, mis respetos a la ofensiva de los Aggies Bueno, aquí vemos como Javi Pineda falla el flag Y Luis Camota aprovecha este y gana 7 yardas Y así termina el partido 20 por 18 Hubieron podido dejar en la cancha a los Alligators De no haber habido un penalti ahí Pero bueno Partidazo para los Alligators Partidazo para los Aggies Y la victoria es para los Alligators Estuvieron ahí mismo pero bueno Se los llevó el que hizo más puntos de edita Así es ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Seguimos con más de la acción de las Pity White Flags 2-23 en esta semana número 5 y ahora es el turno de los Bengals de la costa atlántica versus FSU Seminoles. Los Seminoles. Un partido 19 por 0, victoria para los Seminoles. Después de su primera derrota van 3 al hilo. 3-4 al hilo. Bengals con problemas en este partido definitivamente. Los Seminoles están dando mucho de qué hablar. Su defensiva ha mejorado muchísimo, de verdad que se ha notado esta diferencia. Los veo mucho más organizados, los veo mucho más compenetrados como equipo. Han sacado varias victorias que creo que los ha ayudado a que ellos suban ese ego de poder creerse en realidad que pueden llegar lejos en la liga. Sí, sabemos que en el equipo de los Seminoles la defensiva era la que estaba pasando un poco de problemas y creo que han ajustado muy bien, sobre todo para este partido que sabía que era importante sacar esta victoria. La defensa sirvió muy, muy bien. Aquí vemos la ofensiva de los Bengals. Encontróles un snap un poco alto. Sabemos que van a buscar este referente muchísimo caro. Otro gran amigo de su guerrero. De su guerrero. Yo no sabía ni siquiera que tenía la edad para jugar su 23. Bueno, la apariencia engaña. Así mismo, pero créeme que si yo fuera QB y lo hubiera en la cancha en un jugador muy fácil de localizar, yo se la tiraría todo el tiempo. Y bueno, aquí vemos como la ofensiva de los Bengals estaba pasando un poco de problemas. Muy corto yardaje, los pases no lograban ganar las yardas suficientes para poder avanzar, para poder lograr esos first downs y poder lograr QB. Sí, se fueron en blanco. Y bueno, excelente trabajo por parte de la ofensiva de los Seminoles. No había QB de los Bengals precisos. Lo vi incómodo. La línea de Seminoles lo presionó bastante. Para poder tirar pases largos tienes que tener por lo menos 2, 3, 4 segundos para poder tirar. Aquí, bueno, un error. A un jugador defensivo. Súper defensivo. Súper famoso en el equipo de los Seminoles jugando ofensiva. Y es nada más y nada menos que David Reyes. Y bueno, completando los pases, que es lo importante. Aquí tenemos... Aquí hay un penalty. Vamos a ver qué. Muchos penaltys en esta week 5. Y van para atrás. Van para atrás del equipo de los Seminoles. Bueno, aquí vemos otro coreback que no es nuestro amigo Kevin Erazo, con nuestro famoso Cuyaya. Aquí completó. Con Félix Montero. Félix Montero. Así es. Referentísimo ha sido para los Seminoles esta temporada y ha dado muchísimo de qué hablar. Félix es el que drive el cuadro. Por decirlo así, la verdad, qué manera que tiene este muchacho de poder ganar muchas yardas, con pases cortos, con pases hacia adentro, hacia afuera. Es un fuerte... Creo que es el jugador que más drive a la cancha para los Seminoles. Aquí se pone un poco caliente las cosas en el sideline de... Sí. Coaches. De los coaches. Con calma. Los árbitros están tranquilos, tratando de hacer su trabajo, así que vamos a cogerlo con calma. Hablando un poquito más de Félix Montero, yo me he quedado mucho con su trabajo esta temporada, Caro. Toda la forma en que corren muy bien las rutas. Es súper, súper determinante a la hora de la ofensiva del Seminoles y los que vi lo buscan mucho en realidad. Y bueno, ahora vemos... A Jesús Guerrero en controles, esto es bastante raro. Pero bueno, con esa altura Caro puede ver para arriba y con todo. Bueno, aquí vemos que la ofensa de los Bengals sí ha pasado trabajo, no encuentra su tónica, no encuentra cómo poder avanzar, cómo poder ganar yarda y esto le está costando para ti. Y ahí estás perdiendo mucho, teniendo un pibico de la talla de jugador de Jesús Guerrero, pierdes otro y sí, pero en Brasil no tienes quien te tira la pelota, ¿qué puedes hacer? Saludos para mi amigo Big Mike por ese gran juego que le acaba de abrir a Jesús Guerrero para que corrieran por ese medio. Corrió como 20 yardas. Como Pedro por su casa, como si fuera en el corredor para Colón. Y aquí vemos en este drive efectivo que el equipo de los Bengals logra avanzar sin poner punto en el marcador y la verdad que esto no sirve de absolutamente nada. Aparte ya llega un momento que te quedas sin ideas, entras dentro de una desesperación porque la persona que está lanzando en realidad no es un QB. Y te quedas simplemente sin nada más que hacer, no vas a poner puntos en el marcador. Bueno y de esta manera termina el partido, victoria para los Seminoles, bien merecida, bien jugada y bueno, espero que el equipo de la Costa Atlántica pueda ajustar para su próximo partido. Y que vengan mejor preparados y que vengan a darlo todo, que es un equipo que siempre hemos creído mucho en ellos, así que esperemos que les vaya mejor la próxima semana. Bueno, en este siguiente partido tuvimos el encuentro entre los Cyclones y los Aliens, los Aliens nuevos en la liga. None fue también, no corrieron con mucha suerte, 39 a 6. Otro marcador ha votado. Ha votado a favor de los Cyclones. Así es. Cyclones es un viejo conocido, en realidad tiene muchos, muchos buenos jugadores. Que también tiene que ir por ese campeonato. Hay miles de equipos peleando por ese campeonato, claro. Yo quiero ver esas semifinales y finales van a estar candela. Aquí vamos a Gaspar Ramos en controles. Qué gran trabajo de Gaspar como coreback. Y bueno, este jugador número 6, ¿ya sabemos quién es? Beto. Así es. De verdad que se partira. Beto García de paredes. Y ese es un jugador que usualmente no ves en la ofensa. Un jugador súper defensivo que está sacando la casta por los colores Cyclones y lo está haciendo súper bien. Sí, para hacer su primera temporada, aquí en el equipo de los Cyclones, lo está haciendo muy, muy bien. Referentísimo. Jonathan Scott, lo acabamos de ver en pantalla. Un saludo para nuestro amigo Jonathan Scott. Así es, que es mucha trampa que todavía este juego es muy interesante. Pero ahí está, muy cerca por ahí de romper un récord con otros jugadores. Así que. La verdad que esta temporada se van a romper muchos récords. El nivel de la liga subió barbaridad. Y la verdad que estos muchachos parecen que no se quedan de comer porque están imparados. Yo estoy complacidísima con el nivel de la liga esta temporada. O sea, he visto. Y todos estos jugadores, o sea, están en búsqueda de poder subir a las mayores y están, o sea, yo me imagino que los equipos de la mayor de mi. Entonces, ¿a quién vamos a aplicar? Hay tanto talento ahorita mismo. Y bueno, aquí vemos Touchdown. Bueno, vamos a ver si logran concatenar el punto extra. De verdad que el trabajo de Gaspar como coreback, impecable. Gaspar yo también es otro que pienso que ya debió ser sido vetado de sub-23. Aquí, Touchdown. Número 27 de los Cyclones. Bali del punto extra. Joel Moreno. Sí, el número 27. Y bueno, ahora vemos al equipo de los Aliens en controles. La verdad que es un equipo que se queda sin ideas, que le cuesta driver la bola en este partido. Vimos unos Cyclones muy superiores. La verdad que prácticamente es un juego perfecto para Cyclones. Entonces, vamos a ver, ¿cómo logran desenvolverse el equipo de los Aliens? A veces le toca eso a los equipos nuevos. Claro, tú sabes que en estas lías ya nadie está por trotar suave los equipos. Todo el mundo está por anotar puntos. Y los Aliens, aprender sobre la marcha en realidad. Esto es un aprendizaje poco a poco. No has visto ningún equipo que entre por primera vez en una liga y que es campeón. Así es. Así que es... Ir ajustando semana tras semana. Va a ser un proceso para ellos y que se mantengan en ese proceso para las próximas temporadas. Y si se mantienen van a traer algo muy bueno en la siguiente temporada. Bueno, aquí vemos encouragement por parte de la defensa. El cambio. Así es. Y nuevamente, Gaspar, encontrarles muy cómodo con sus QVs. Ha encontrado esa conexión perfecta. Jonathan, Asfot, Gaspar, Ramos. La verdad que este dúo es pura electricidad. Por eso te dicen lo importante que es poder mantenerse en el mismo equipo, en la misma cantera por mucho tiempo. O sea, son jugadores que se van conociendo año tras año y crean conexiones sumamente importantes que a la larga no pueden... O sea, es incomparable. Aquí vemos cómo Gaspar rompió ese pocket. Pasa completo con Beto y nadie llega a quitarle el flag. Y bueno, aquí le tumban la bola, se le cae la bola. Vamos a ver qué canta. Se queda ahí un poquito. Bueno, aquí hubo un penalty defensivo. No logró hacer el TD, pero quedó muy cerca. Muy cerca. Quads, derecho para actuar los Cyclops y Touchdown. Quads, esta formación para mí, si tú vas a esta formación bien jugada, es muy difícil de jugar. Así es. Es muy, muy difícil. Y bueno, Jonathan Scott sumando un TD más para su stance. Así mismo, él sigue sumando. O sea, olvídate, iba dejando atrás a lo único. No, no, eres como una caja de registradora. Así mismo. Así mismo. Chic, chic, chic. Chic, 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 chic. Buen pase defendido por parte del jugador número 7 del equipo de los Aliens. Excelente trabajo. Puedes ver de este video que Aliens tiene cosas buenas en su equipo. Quizás con el correcto cocheo y la experiencia. Un poco de enfema. Claro. Van a poder hacer cosas muy buenas. Así es. La verdad, aquí buen trabajo con la linea de defensiva. Número 30. Aliens da un golpe ahí. Y cerramos. Un partido. Con este partido. Así que, gran partido para el equipo de los Cyclops y los Aliens. A seguir mejorando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sub 23. Gracias. Gracias. Gracias.